Hola amigos que me siguen a través de la red social Soy Anthony Jiménez de Última Hora Me reportaron que una unidad de transporte colectivo Una unidad de transporte público sufrió un accidente de tránsito En frente al instituto de la ciudad de Chichigalpa de secundaria Monseñor Víctor Manuel Soto Que está ubicado contigo al estadio municipal Flor de Caña Ahorita nos dirigimos allá al lugar de los hechos para corroborar la información Es un bus Ulloa de transporte colectivo de capacidad para 80 personas Dios quiera que lleguemos a tiempo para poder cubrir la nota Estamos con la Francisca González Vamos a ir a buscar el área Vamos a ir con cuidado para nosotros no ser la noticia Bueno Me detengo aquí un momentito Me he atrasado un poco porque tenemos que ir con cuidado para poder cubrir la información Mi colega Jorge Cano ya se encuentra en el lugar de los hechos Descubriendo Dios quiera que llegue a tiempo para poder grabar algo La información es cierta Ya está la policía allá Y el bus está varado Vamos a investigar a ver qué es lo que sucedió Un accidente por allá, ¿verdad? Se le fue la dirección Se le fue la dirección Un desperfecto mecánico Pero no hay herido Ah, el cobrador Nadie más Bueno, voy a buscar a Gracias a Borrecano Que el que está por aquí ¿Usted vendía el bus? Gracias Imagínese ¿Usted va a pasar el bus? Ahorita hace unos 15 minutos sucedió Sí, así es Bueno, colegas periodistas Corroboramos la noticia que nos mandaron Efectivamente Un transporte público Transporte Ulloa Sufrió un accidente Por supuestamente un desperfecto mecánico Frente a la entrada del tour De compañía licorera de Nicaragua Y prácticamente tiene obstaculizada La parte derecha del bulevar Yendo de sur a norte Entonces los carros ahorita Están tomando una desviación especial Para mientras logran poder quitarse Imágenes en vivo y directo Desde Chichigalpa Bueno, ahí está mi colega Jorge Alberto Cano Supuestamente se llevaron grave al cobrador Pero gracias a Dios Las demás personas que iban en el bus Supuestamente no tuvieron ninguna lesión Ni nada grave Imágenes Un bus que cubre la ruta Chinandega-Chichigalpa Corinto Y León Bus de transporte Ulloa Sufrió un desperfecto mecánico Y se dio vuelta Dejando obstaculizada La parte derecha de sur A norte del bulevar De Chichigalpa Frente al estadio Flor de Caña Y frente a la entrada del tour Flor de Caña Del mismo nombre De compañía licorera de Nicaragua Bueno, ahí están algunos vigilantes Bueno, vamos a seguir cubriendo Al parecer no han venido los agentes de tránsito Y vamos a ver qué información Podemos sacar al respecto Vemos cómo los autos están haciendo una desviación especial Para no atrasarse en su viaje En esta parte izquierda Para la salida de Chichigalpa Ahí están las imágenes exclusivas En este momento Cubriendo la información De última hora Anthony Jiménez Reportando para Anthony Jiménez TV Anthony Jiménez Noticias Por favor Suscríbanse Dejen sus comentarios Y mándenos siempre La información Que ahí estaremos Responsablemente Cubriendo la información Esta es la información Que tenemos Hasta el momento Según nos dicen No hemos confirmado esto Dicen que el cobrador Se lo llevaron grave Dios quiera pues Que no pase a más Que este muchacho Se recupere De los posibles golpes Que recibió Esta noticia Llegó a ustedes Por cortesía De tienda De ropa para damas Milei de Chinandega Ubícanos En En De la escuela Rubén Darío Media cuadra Hacia el oeste Calle De las pelotas Tenemos todo En ropa para damas Para que vistas Elegante En este mes De diciembre Para mayor información Llamar O escribir Al número telefónico De whatsapp 88189567 Tienda De ropa Milei Descumbrando La belleza De la mujer 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 Gracias por ver el video.